Rubén Núñez Ginés y Francisco Villalobos, líderes de la sección 22, salen de la cárcel bajo caución. El plantón magisterial en el Zócalo de la ciudad y los bloqueos carreteros se mantendrán activos el tiempo que lo determine el Comité Directivo de la CENTE. A 4.5 millones de pesos asciende las pérdidas que ha sufrido la Comisión Nacional de Electricidad a raíz del conflicto magisterial. Vecinos de la colonia Vista del Valle de Santa Cruz, Jojo Cotlán, toman el Palacio Municipal para exigir la priorización de obras y asignación de recursos. Como cada 12 de agosto, se celebra en Oaxaca el Día del Taxista.